No es por el tiempo por lo cual He de cambiar de dirección Voy de regreso a alcanzar La eternidad que esconde el sol En ti En ti En ti Ahora entiendo lo que tú Me has tratado de explicar Es la experiencia la que evita Que yo vuelva a tropezar En ti En ti En ti No es por el tiempo 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 No es por el tiempo